¿Me puedo poner a jugar con brasilero? ¿Crees que me entienda, güey? ¡Oh, güey! ¡No, amigo! ¡Güey! ¡Aprovecha el bug, banda! Güey, ¿sí será esta banda la skin, güey? ¿O no será otra porque estoy en otra región, güey? ¿Tiene que ser esta, güey? Pero entonces aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno, pues en esta ocasión, como estarán viendo gente, estamos en un nuevo video de Ruletazos, banda, el día de hoy vamos a estar haciendo tiros del Lucky Royale de Diamante Y del Lucky Royale de Armas Así que bueno, el día de hoy tengo 30 vouchers para el Lucky Royale de Diamante Y tengo 49 para el de Armas Así que vamos a ver si nos sale esta nueva MP40, banda, que acaban de poner en el juego Bueno, ya tiene como 5 días o una semana que la pusieron Pero igualmente vamos a hacer el Lucky porque, bueno, los tiros Porque quiero que me salga esta arma a corto alcance, revienta Pero demasiado, güey, o sea, demasiado, demasiado Ya van a verla después cuando la use La verdad es que no, no la he usado, güey Y no, no la he tenido por 24 horas ni nada Apenas voy a hacer los tiros Güey, que veo que se roja, banda Así que bueno, banda, vamos a hacer los 49 tiros hasta que me salga el arma, ¿ok? Vamos a hacer primero 5 tiros de... No, vamos a hacer 9 tiros de 1 en 1 Y después vamos a hacer de 10 en 10 hasta que nos salga, ¿ok? Así que bueno, vamos a hacer el primer tirito, gente A ver qué rollo Y bueno, a ver si tenemos suerte Porque esto no sé qué sea ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, banda? No sé qué es esta cosa, güey Bueno, otro tiro, güey Segundo tiro Tarjet de llamar a airdro, güey Ok Tercer tirito Una granada Esa granada, esa skin de granada ya la tenía Ay, de hecho ahorita vamos a dar otro tiro Y tengo, gente, otra cosa que no les había hecho Es que en el Lucky Royale de diamante Me acaban de dar el arma por 24 horas Así que bueno, ya es avance En el Lucky Royale de diamante Tengo actualmente un objeto raro asegurado En mis próximos 3 tiros Así que vamos a ver qué pedo Es un totem ¿Estás en la región de Brasil? Sí, ahorita estoy todavía en la región de Brasil Estas cosas serán del evento de Brasil, güey ¿Será que estas cosas serán de la región de Brasil, güey? De un evento de Brasil ¿De qué pedalan, banda? Ok, otro ticket, güey Vamos a darle otros 4 tiritos A ver qué pedo Saludos a YouTube Saludazos Vamos a ver, güey Otros 2, güey Otros 2 Vamos, que me tiene que salir en estos tiros Creo que la arma pasada me salió como Tenía como 50 o 60 de Lucky, más o menos Oh, juego Lucky Juego duelo de escuadras con brasileños, güey O sea, me pongo a hablar con ellos y todo el pedo, güey ¿Me puedo poner a jugar con brasilero? No me van a... ¿Crees que me entienda, güey? ¡Oh, güey! ¡No, amigo! ¿En el tiro número 9, güey? Creo ¿O número 10, güey? ¿Me salió? Güey, qué pedo, güey O sea, no sé qué posibilidades había de que me tocara, güey Neta, en el tiro número 9 o número 10, güey ¿Qué pedo? Güey, te lo juro que pensé que iba a salir mínimo en el tiro 30, 35, 40, güey Pero, what the fuck, güey Ok, GG, gente Acabamos de sacarnos el premio mayor, güey Nos acabamos de sacar la MP40 permanente, güey Está rota esta arma Vamos a probarla ahora sí en... Pues ahora sí que... En batalla, ¿verdad? Así que... Bueno, me la voy a equipar primero Y ahorita vamos a hacer los tiros de... De Lucky Royale de diamante A ver qué pedo Vamos a... A equiparnos el arma, güey Lo que vendría a ser el arma MP40 Let's do this, bro Ahí está, güey Pero, ¿por qué no...? Sí se... Sí es esta, ¿verdad? ¿Por qué no salen las estadísticas, güey? De que le sube... El rango y todo ese pedo, güey Güey, ¿sí será esta banda la skin, güey? ¿O no será otra porque estoy en otra región, güey? Tiene que ser esta, güey No, de ahí cuando no me la dieron ¿Por qué no aparecen las estadísticas, güey? O sea... ¿Por qué aquí? Aquí sí aparece, güey Pero, ¿por qué aquí no aparecen los atributos de la... De la MP40? Sí es, ¿verdad, güey? ¿Te imaginas que no? Sí es esta, ¿no? MP40 bufón nocturno, güey Tiene que ser esta, ¿verdad? Si no la quieres yo, sí Igual está chida, güey No, ¿cómo que ya le quitan los atributos? Ni madres, güey Ah, pero igual si... Si acá le quitan los atributos Entonces cuando me cambien de región otra vez Sí los voy a tener Así que, pues, no, no creo que haya... Ningún problema, güey Vale, no hay problema No, pero pues no creo Pues igual te digo Como dice, güey Cuando me cambien me la tienen que... Me los tienen que poner los atributos, güey Y en Brasil se ve que no tiene, güey Me defeco en esta región Bueno, igual me la gané, güey Esto es lo importante Me gano la MP40 y Free Fire me estafa, güey La vieja confiable ¡Wey! Aprovecha el bug, banda Este evento es solamente de Brasil, güey Creo que sí era de Brasil ese evento, güey A lo mejor no tiene atributos, pero... Ya me acaban de regalar 7 vouchers Así que... Ya no hay pedo Ya no me quejo, güey Bueno, banda Espero que les haya gustado este video Espero que cuando me cambien de región Ya le pongan los atributos nuevamente a mi arma La MP40, güey Porque si no sería una vil estafa, güey Sería la gran estafa de Free Fire versión 2 Espero que me la vuelvan a poner... Me los pongan cuando me cambien de región Y espero que me cambien de región ya, güey Pero bueno, banda Espero que les haya gustado Dejen un like Comenten, suscríbanse Si no lo están, gracias por el apoyo que les están dando a los videos últimamente Ya saben que hago directos miércoles y sábado Para que estén atentos Y bueno, gente nueva Hasta la próxima Adiós Chao